Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con un concepto, a algunos le llaman una enfermedad, un cáncer que ha venido apoderándose de los colombianos en todos los rangos, pero especialmente en el ejercicio de la política, de quienes tienen el poder y manejan los hilos en este país, toman decisiones. Hemos llegado a un borde absolutamente vergonzoso y es el tema de la corrupción, corrupción en todos los niveles. ¿Qué está pasando en nuestro país? Esta enfermedad que corró el alma de los colombianos que se han acostumbrado específicamente a manipular el poder para engordar esos bolsillos de manera descomunal a sapiencias que están perjudicando a los menos favorecidos. Ahí están los niños de la Guajira. Pues para hablar precisamente sobre este tema, la corrupción que hoy nos duele a todos y cada uno de los colombianos, está con nosotros Ariel Ávila, él es miembro de la Fundación Paz y Reconciliación. Mil gracias por acompañarnos. Hola, Mayra, a usted muy amable por la invitación y muchísimas gracias. Ariel, usted es un hombre muy acucioso en este tema de hacer seguimiento. ¿Qué sucede en el escenario político con el tema de la corrupción? ¿Qué tanto le duele, qué tanto le suena, qué tanto le hierve la sangre con este tema? Porque es que todos los días nos encontramos con escándalos que pareciera que este país en el tema económico es inagotable. Todos se roban la plata en este país. O Mayra, ayer, digamos, en estos días y desde la semana pasada, la Contraloría de la República sacó el tema de reficar. Sí. 17 billones de pesos. Esas son tres reformas tributarias como la que acaba de pasar. Es decir, si esa plata no se la hubieran robado, no habría habido reforma tributaria ni el IVA había pasado al 19%. Lo que te quiero decir es que aquí estamos hablando de por lo menos 35 billones de pesos al año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay tres pilares que sostienen la corrupción. El primer pilar es que hay un Estado que funciona de forma mafiosa. O sea, digamos, las instituciones estatales están diseñadas para que funcionen de forma corporativa, beneficien a unos, etc. Ya miramos ese tema. El otro pilar es la ciudadanía. La ciudadanía no hace veeduría, no hace control. Mira, aquí se rasgan las vestiduras los ciudadanos en redes sociales, pero todos van donde los políticos y le pasan las hojas de vida. Todos prefieren pasarse la cola y evitar una cola en una, no sé, en una EPS. Es decir, la sociedad colombiana le gusta el ventajismo. Entonces, parten de dos principios. Todo el que es político es corrupto, entonces yo no hago veeduría o sigo votando por los mismos. Esto es un poquito diferente en Bogotá, en Medellín y en Cali, pero en las regiones, como en Córdoba, los puestos formales de trabajo dependen de la alcaldía y de la gobernación. Entonces, ahí funcionan mecanismos clientelistas. Ahí está el otro pilar. Y el otro pilar es el sistema electoral colombiano. Que no hay control, que no funciona, que ya lo vamos a ver. Y está diseñado para que hay entre todo tipo de dineros. Entonces, empecemos por el primer pilar. Sí. El tema estatal. El gran problema con esto, Omaíra, es que hago el siguiente ejemplo. Un contrato del PAE, que son los alimentos para los niños que ahora están en el tema, manejan muchos departamentos. Entonces, se contrata un PAE, los contratistas se presentan tres o cuatro, ellos se distribuyen, entonces tres saben que van a perder, el otro les termina pagando el que gana la plata, y él gana. En el siguiente departamento se vuelven a presentar los cuatro, y gana es el otro, y los otros pagan los papeles. Entonces, un poco, llega un contratista, financia una campaña del gobernador o del alcalde. El alcalde controla los órganos de control, las contralorías, las personerías, y obviamente la procuraduría, pues depende del congreso que tiene protección. Entonces, los órganos de control no investigan. Como no investigan, entonces el alcalde puede decir, o el empresario puede decir, bueno, ahí tiene que haber 125 gramos de proteína, yo lo bajo a 80, y no hay nadie que supervise, nadie. Los niños comienzan a aguantar hambre, y la mitad de la plata pasa para financiar otra campaña en el siguiente periodo, pasa para el contratista o pasa para pasar las coimas. Luego, el contrato sobre obras, sobre lo que pasó, por ejemplo, la Ruta del Sol, exactamente igual. Una plata no tenía por qué pasarse, el gobernador anterior del Magdalena, Cotes, decide sacar la plata, y ahí estamos en el problema todavía. Entonces, lo que tú notas, es que el Estado no tiene controles entre ellos, no hay ningún tipo de control que evite eso. Y es la regla aceptada. Uno va, por ejemplo, una vez fui a Tumaco, esto parece un mal chiste, y uno de los muchachos que estaba estudiando Derecho en la Universidad de Pasto, en Nariño, me decía, doctor, ¿y en dónde está la regla del 10%? La norma que dice que el 10% es de contrato, es algo popularmente aceptado. Entonces, tú tienes una estructura estatal que está hecha para la corrupción, pero que a todo el mundo le gusta. Igual con el tema medioambiental y el tema de las licencias mineras. Es exactamente igual. Las corporaciones autónomas, la no sé qué, tal institución, son tantas instituciones, es para que nada funcione. ¿Quién? La ciudadanía. El gran problema con esto, Mayra, es que en las regiones, pues repito, las grandes ciudadanías no es así, pero en las regiones, todo funciona alrededor de la política. Entonces, lo que usted termina construyendo son redes clientelares que mantienen una estructura política y a ellos van los contratos, a ellos van los temas de los refrigerios, a ellos van los temas de los leasing de automotores. Y esa ciudadanía, entonces, manifiesta una crítica al sistema político, pero está metida en medio de ese sistema de corrupción. Entonces, al final del partido, en elecciones vuelve y pasa. Es decir, hay unos dos años en que esto la gente critica y en elecciones vuelve y todo se alinea más o menos a las estructuras de corrupción. Y la ciudadanía vota por las mismas personas y vota por los mismos partidos. O sea, no hay ningún tipo de castigo político. El mejor ejemplo de esto es la guajilla. Echan a Kiko Gómez a la cárcel y votan por su reemplazo, por el Chema Ballesteros. Sale y votan por Oneida Pinto. Y ahorita, y van a votar por Caloi. O sea, van a votar por los mismos. Entonces, es una ciudadanía que realmente no critica. Es el caso de cambio radical. Todos los casos de corrupción, todos se saben y siguen votando por cambio radical. Tendría que haber una sanción. Ahí tienes el segundo pilar. Una ciudadanía indiferente e hipócrita. Que en redes sociales se mata, pero en realidad eso no hay nada de cero. ¿Y el tercero? Y el tercer pilar, obviamente, es el sistema electoral, Omaira. O sea, este no es un sistema bancarizado. Aquí todo entra por plata. El Consejo Nacional Electoral lo eligen los partidos políticos. Es como si yo escogiera a alguien para que me juzgara. Pues, si lo escojo con un buen sueldo, no me va a juzgar. Y mire el caso de Odebrecht. Se termina filtrando toda la campaña. Roberto Prieto, hace unos días, aceptó ya públicamente que efectivamente sí entró para Odebrecht. Y eso hace que tengamos esto que tenemos. Entonces, esto es un problema muy delicado. Yo por eso, con esto termino, Omaira, este tema de lo del Acuerdo de La Habana prevé una gran reforma política. Yo todavía tengo la esperanza que en los próximos días la misión electoral va a presentar unas recomendaciones para que esto comience a cambiar. Pero el gran responsable de esto es la ciudadanía, no los políticos, porque la ciudadanía lo sigue votando. Allá iba precisamente. ¿Qué tanto campo de acción real, en la práctica, va a tener esa misión electoral que ha venido trabajando muy juiciosa en cabeza de la misión de observación electoral? ¿Pero qué tanto campo de acción va a tener esas propuestas? Porque suenan muy bien ahí unos procesos, unos debates muy interesantes. ¿Pero qué tanta aceptación y qué tanta vinculación van a tener? Porque uno lo que esperaría es que de tajo se empiece ya a cambiar este escenario, reducir esas brechas de corrupciones que son vergonzosas en un país como este. Mira, Omaira, yo lo que veo... A ver, son dos respuestas. La primera es que si tú comparas el viejo acuerdo de paz del 26 de septiembre con el 24 de noviembre, realmente lo que hicieron los del NO fue que le quitaron dientes a esa misión electoral. Dijeron en el nuevo acuerdo ustedes tienen que hacer un diálogo con los partidos políticos. Es decir, tienen que consultarlos. Entonces, es como consultar al que uno va a juzgar. Entonces, bueno, primero. Y lo segundo es que yo no veo que vaya a pasar. Ahora, fíjate lo que pasó hace unos días con la jurisdicción especial para la paz, el show que hizo Centro Democrático Cambio Radical. Entonces, por ejemplo, una cosa, esto es como saltar del siglo X al siglo XV. Acabar el Consejo Nacional Electoral y crear un sistema como el... un colegio nacional electoral como el que tiene, por ejemplo, México. Eso es saltar cuatro siglos. Claro, nos faltan otros tres siglos, pero ahí saltamos. Ese es el tribunal. Ese, claro. Crear un tribunal electoral. O, por ejemplo, la registraduría, quitarle algunas funciones. Entonces, esa es la verdadera reforma política. Eso de que los niños de 16 años voten, eso es para entretener los bobitos con unas golosinas. Pero el verdadero tema es reforma del órgano electoral, financiación de campañas y democracia en partidos. Esos son los tres temas cruciales para una reforma política. Yo lo que siento, Mayra, y es que esto va a ser una frustración y que el Congreso no va a aprobar nada. Sobre todo, lo que repito, porque es que estamos a ocho meses de elecciones, nueve meses después de elecciones a Congreso. Un año, pero en general en ocho meses esto está ya destrozado por la campaña política. Así que no veo ambiente en el Congreso. Una pausa y regresamos en Contrastes. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Omaira, muy buenas tardes. Miren, los resultados de la última encuesta presentada por la firma Galo mencionan que el 30% de los encuestados señalan que el problema de la corrupción es el problema más grande que tiene Colombia. Nosotros hablamos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Novoa, quien señala que solo con una reforma electoral se lograrán acabar con estos problemas. Es un hecho incontrovertible que se necesita una organización electoral que ejerza sus competencias en forma eficaz en lo que se relaciona con la actividad electoral de los partidos, con los informes de rendición de cuentas que presentan los candidatos luego de sus actividades electorales y tal vez esto podría ayudar a modificar esa percepción. Finalmente, el magistrado Novoa señala que urge esta reforma electoral que quedó suscrita en el acuerdo pactado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Nosotros más adelante volvemos con otro invitado. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante y con otro invitado que aporta a este debate sobre la corrupción. Es una enfermedad, un cáncer incurable en un país con tanto dinero, con tanta biodiversidad y sobre todo con gente buena que quiere cambiarlo y transformarlo. ¿Seremos capaces de superar este impasse histórico que hoy carcome las entrañas de nuestro país? ¿Existe esa posibilidad, Ariel? Porque uno, al escucharlo en el primer bloque, uno dice, bueno, el escenario es absolutamente pesimista. Todos los días escuchamos noticias de que aquí se robó, aquí no, aquí no, murieron tantos niños básicamente porque la plata se perdió, se la embolsillaron. Uno dice, uy, ¿hay una posibilidad de un paso adelante? Omadira, mire, le voy a dar una respuesta contradictoria dividida en dos partes. Uno, mientras este sea el sistema del andamiaje institucional que tiene este país, acabar la corrupción es imposible. Usted puede aminorarla, como decía el chiste de Julio César, tú vas a hallarla en sus justas proporciones, pero acabarla y eso, Rode, pero rode poquito y ejecute alguito. Más o menos, eso es, porque vuelvo y te repito, porque el sistema institucional de este país está diseñado para eso. Está viciado de tajo. Entonces, habría que hacer un cambio profundo, pero yo no veo que eso vaya a pasar. Entonces, uno sí puede hacer, que esa es la segunda parte de la respuesta, que los ciudadanos hagan control, que hagan veeduría, que las ONG se investiguen, que haya un sistema de transparencia. O sea, usted puede crear pañitos de agua tibia para bajar la fiebre y eso puede comenzar ya para las elecciones del 2018. Esas son mis dos respuestas, es decir, como está esto diseñado, imposible que esto se acabe. Podemos garantizar que se roben menos plata, pero depende de la ciudadanía. Es que, Omaira, esto no es algo abstracto, es decir, la mejor forma de control político que tiene un ciudadano es el voto. Esa es la mayor responsabilidad que se tiene. Entonces, ahí es donde se hace el control político, pero si uno, yo te he dicho esta frase como tres veces, Omaira, uno no puede elegir bandidos y pretender que los tres no gobiernen bien. Si usted sigue votando por bandidos, pues lo van a gobernar bandidos, entonces esto va a ser normal. Entonces, esa es mi respuesta, es decir, es una respuesta medio fatalista, pero vuelvo y repito, yo no veo un cambio institucional que garantice... Es real el argumento de quienes dicen que es que la gente sigue votando por los mismos en las mismas condiciones porque estamos en un tema, en una crisis económica, no hay inversión social, entonces la gente fácilmente se deja vender por una teja, por un dinero, vende su voto fácilmente. ¿Ese argumento todavía se soporta? Yo creo que en las... Digamos, en las grandes ciudades no, por eso es que la gente dice eso es falso o eso no me ha pasado nunca, pero en las regiones todas es así, todo lo que es Soleá Atlántico, bueno, Sucre, Córdoba, todo es así, Cundinamarca, todo es así, es decir, la población en las campañas electorales ve una forma para aliviar su vida durante unos meses, entonces negocian un contrato laboral de prestación de servicios, negocian una teja, van, la ciudadanía, yo he visto, lleva a los políticos los recibos de la luz para que se los paguen o la fórmula médica para que les compren los medicamentos, entonces es un círculo vicioso. Entonces, claro, ahí, mira, el cálculo es muy sencillo, en el 2018 van a votar más o menos 18 millones de personas, en el 2014 fueron 16, 18 millones de personas más o menos, de esas el voto de opinión es dos, o sea, por lo menos 16 millones de votos del resto funcionan bajo alguna lógica clientelar, en algunos casos más intensas que en otras, pero funcionan bajo lógica clientelar. ¿Cuáles van a ser los soportes de estas dos campañas que se avecinan, que son absolutamente fundamentales y ahí veremos si continuamos en el mismo escenario, recrudece o hay posibilidades de mejorar algo? En sentido estricto, Omaira, yo no veo que, incluso pasando gran parte de la reforma política nueva, yo no veo que vaya a haber unos cambios de condiciones para la campaña del 2018, creo que de pasar la reforma, cosa que no creo que vaya a pasar, como le digo, pero de pasar la reforma, esto sería para el 2022, la nueva institucionalidad, un tribunal electoral, un colegio electoral, etcétera, sería para el 2022, por el punto no lo veo. Dos, creo además que, y ya esto está claro por la rapiña que hay, todo el Congreso va a jugar y va a ser una guerra de plata sobre lo que hay, ya sé, los grupos sindicativos, las gobernaciones, las elecciones del 2015 muestran un poco eso, y lo tercero, yo creo que esto es lo más importante, desafortunadamente la gente todavía sigue enseguecida porque las FARC van a participar en política o no, pero digamos, ese no es el gran debate, entonces esto vamos a tener una polarización otra vez sobre la guerra y la paz y el tema de corrupción va a pasar por debajo, yo, digamos, ustedes me van a decir, bueno, y lo de Claudia López, todo lo que está haciendo, eso aguanta hasta finales de año, pero lo cierto es que este país se va a volver a tensar entre guerra y paz y otra vez vamos a dejar pasar todo el tema de corrupción por debajo, yo creo, tengo esperanzas para el 2022 que esto cambie. ¿Qué pasa con el tema de la justicia frente a este escenario de la corrupción? Porque, como lo dice usted de manera institucional, pues pareciera que está hecho para esto, no está en nada blindado y lo que permite es abrir todas las puertas para que la corrupción se desfogue, básicamente. Yo, digamos, en el tema de justicia uno puede dividirlo como en tres instituciones, los órganos de control, contralorías, procuradurías y personerías, que como le acabo de decir, están politizadas, entonces no vuelvo a repetirlo, eso no funciona. Segundo órgano, el tema de la fiscalía. Yo creo que con la fiscalía, digamos, y ese es el problema con la elección del nuevo fiscal, muy cercano a cambios radicales, es decir, que aquí, en términos estrictos, no va a pasar nada. Fíjese lo que hace el nuevo fiscal en diciembre con lo de Nabelena. Sale y dice, sin ninguna investigación, sin ninguna prueba, Nabelena no tiene nada que ver y ahora le tocó llamar por el tema de Corficolombia al director de Corficolombia, que era, un empleado de su principal empleador cuando era abogado, Néstor Humberto Martínez. Entonces, lo que uno va a ver, perdónenme la expresión, Omaira, es que aquí van a coger unos lavaperros, van a coger un político en la costa, un político en Putumayo, cogen un empresario, pero en general aquí no va a pasar nada. Y además, la fiscalía a nivel regional tiene muchos problemas de funcionamiento, están muy complicados para que puedan tener independencia, un fiscal en un municipio no tiene escorta, no tiene quien lo proteja y no le interesa a mí, no se va a pelear con un político. Y el tercer tipo de institución es la rama judicial como tal, digamos, la Corte Suprema de Justicia que puede investigar, el Consejo de Estado que puede hacer. Y ahí lo que claramente está es que es una inoperancia total, la Corte Constitucional tiene cuatro majestados interinos de nueve, la Corte Suprema va a entrar en ese mismo debate, el Consejo de Estado está más preocupado es por la reforma electoral porque sabe que puede salir lacrado que por otra cosa, entonces yo no veo que vaya a pasar nada. Conclusión, no va a pasar nada. Pues es un escenario absolutamente fatalista, pero usted lo ha dicho en varias oportunidades en esta entrevista, que hay unos directos activistas responsables de que esto cambie, de que la ficha tenga una posibilidad y es la ciudadanía con una opinión más cualificada, pero sobre todo actuando cuando se debe y es cuando tenemos el chance de elegir a quienes nos van a representar, así que no tenemos la oportunidad de volver a equivocarnos. Volvemos con Viviana, sé que está que se habla Ariel, vamos con Viviana quien tiene otro invitado que aporta, como lo hemos dicho, a este debate de corrupción. La mayoría de los colombianos cree que todos o más de la mitad de los funcionarios y políticos son corruptos en Colombia. Así lo demostró la encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Nosotros hablamos con su codirector, el profesor Miguel García. En el último estudio tenemos que el 75% de los entrevistados consideran que la mitad, más de la mitad o todos los políticos y funcionarios públicos son corruptos, es decir, la percepción es generalizada. Obviamente, esto tiene mucho que ver con eventos recientes de corrupción y lo que vemos en el estudio es que a partir del 2011 con el carrusel de la contratación en Bogotá se destapa esa percepción y sube en cuanto a porcentajes de ciudadanos que consideran la corrupción como un problema importante y que empiezan a ver esa visión negativa de los políticos mucho más intensamente. Mire, la última encuesta de la Fundación Reconciliación también indica que los colombianos están preocupados por el tema de la corrupción en Colombia y que piensan que este problema no va a cambiar. La invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y consulten nuestra página de internet www.fecode.edu.com Omaira, continúe usted en estudio. Gracias a usted, Viviana, y a sus invitados a su nuevo corte y regresamos. Radio Revista Encuentro 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 Programa Institucional de Pecode Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Quién le conviene más en el escenario real? En este momento en que estamos calentando motores para las presidenciales en nuestro país, ¿qué le conviene de cambio? ¿O no hay una carta que realmente pueda transformar el escenario político con este, pues el manejo de las inversiones, de los presupuestos, cambiarle la cara al país? Mira, yo, Mayla, yo a ver, dos respuestas también. Uno, yo creo que efectivamente lo que pase este año con el Fast Track, por ejemplo, que está en el Congreso, con lo que pase la participación política de las FARC, las instituciones especiales y la campaña electoral, esto que pase este año va a marcar 40 o 50 años de este país. por eso la ciudadanía tiene que saber votar, pero tiene que estar pendiente de lo que está haciendo el Congreso, de las reformas que se vienen, yo creo que aquí hay un paquete completo, aquí hay unas reformas, una ciudadanía activa y unos políticos y entonces este es un proceso que comenzó desde noviembre 24, entonces la apatía de la ciudadanía es preocupante. Ya en la otra parte la respuesta es el puro tema electoral, yo creo que, digamos, nosotros tenemos que avanzar hacia un país moderno, es decir, este país, los presidentes los colocan la guerra o la paz, así ha sido desde Belisario Betancur y aquí hay unas opciones que dicen, bueno, eso ya es importante, pero hay unos temas de corrupción, hay unos temas de educación, hay unos temas sobre el sistema de salud y yo creo que a mí me gustaría que este país entrara en los debates normales, que es como el mundo europeo entra, que es, debatamos sobre el modelo de educación, debatamos sobre el modelo de desarrollo, entonces yo creo que sí va a haber de dónde escoger, sin embargo, lo que las cuentas electorales nos dan a nosotros, vuelvo y repito, Mayra, es que este país se va a volver a debatir entre la guerra y la paz. ¿Qué tanto precisamente ese tema de la guerra y la paz, tanta polarización en este país, tantos odios que se vienen generando, los mismos con las mismas exactamente en un debate absolutamente ya tan viejo que ya nos suena absolutamente jarto, es una posibilidad de cambio, pero seguimos en las mismas y retrocedemos y es el manejo del miedo y el odio, ¿esto nos va a seguir acompañando? Lo que pasa es que el debate de la guerra y la paz, desafortunadamente, o afortunadamente, eso como quien quiera lo mira, es un debate que mezcla el mundo antiguo con el mundo moderno, me explico, en el debate de la guerra y la paz va a estar el tema de los derechos de minorías sexuales como la comunidad LGTBI, va a estar el tema de los derechos de la mujer, va a estar el tema, es un tema básico, por ejemplo, el tema de participación política, que no es para las farras sino para todas las minorías, entonces, en ese debate se centra un mundo antiguo que no le gusta el cambio, que no le gusta que las mujeres usen minifalda, que no le gusta que dos hombres se besen en la calle, que creen en una cosa que no existe que se llama biología de género, y ahí mezclan el tema de las farras, y ahí mezclan el tema de cambio político, entonces, es un mundo antiguo, y luego un mundo moderno mucho más urbano que dice, bueno, hay que hacer unas reformas, hay que hacer una justicia transicional, que dos gays se besen o se casen, pues no tiene nada que ver, entonces, digamos, este debate de la guerra y la paz por todo el tema de la ideología de género, lo que pasó el año pasado para no repetirlo otra vez, mezcla la disputa entre un mundo antiguo y un mundo moderno, entonces, lo que uno va a ver es que antes una familia rural de Antioquia votaba por la bala o la paz, pero ahora, pues va a votar por la ideología de género o no la ideología de género, es decir, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa, Omaira? ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump? Lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, en las elecciones que vienen ahora, es que el mundo ha venido cambiando, ha venido evolucionando muy rápidamente y hay una gente que no se pudo acomodar a esos cambios, entonces, una gente que se siente incómoda y ¿qué significa esa gente? Que es un voto que quiere conservar lo que había y conservar ¿qué significa? Es un voto muy conservador, muy retardatario, entonces, el tema de lo que llamamos guerra y paz que yo te decía al principio realmente es más complejo que eso, es un mundo antiguo con un mundo moderno y eso fue lo que se pasó, digamos, la forma como las iglesias cristianas hicieron lo del tema de la ideología género en el proceso de paz, todo era mentira, pero además lo aceptaron, se aceptó, pero los feligreses no creen, siguen diciendo que sí, que efectivamente sí había ideología género, entonces un poco eso es lo que vamos a ver en las elecciones también. nos hemos acostumbrado a la mentira, a la corrupción, al robo, al engaño en este país, o sea, nos hemos acomodado en ese escenario que ya no nos extraña, aunque nos duele, pero nos hemos acomodado, parece una cosa como tan cotidiana, tan normal, como la filosofía de la papaya, este es más vivo que el otro, entonces, ese tema cultural, ¿estamos demasiado arraigados? Yo creo, Mayra, esa es la pregunta del millón, yo creo que esa es la que todo el mundo se hace, pero te diría esto, yo creo que Colombia tiene unos niveles de tolerancia muy grandes a la corrupción como a la violencia, es decir, aquí los niveles de tolerancia son más altos que en cualquier otro país que se dan, entonces, esos niveles de tolerancia ¿por qué se dan? Porque como la ciudadanía cree que todo el político es corrupto, entonces la corrupción es un sistema totalmente aceptado, aunque el mundo lo critique, digamos, yo critico tal iglesia o tal religión, pero sigo siendo de la religión, más o menos aquí pasa lo mismo, entonces hay unos niveles, es como el tema de violencia, entonces hay unos niveles de tolerancia más altos en Colombia. Dos, en todo caso, vuelvo y repito, hay un sistema clientelar en las regiones que garantiza ese funcionamiento, es decir, que la ciudadanía puede que lo critique, no le gusta, pero tampoco tiene cómo salirse. Pero no lo dejas salir ese esquema, no hay chance. Tú estás metido en ese círculo de la hojita de vida, del contrato, entonces ahí, digamos, es muy difícil salirse de eso. Y lo tercero, pues es la total indiferencia, es decir, la gente no lee, yo, qué pena decir esto, pero la gente prefiere ver un reality a un programa de opinión, la gente prefiere leer las mujeres desnudas desojo a leer una noticia sobre The Economist o el país de España, la gente cuando llega a un debate es no me hable de política como si eso no marcara el mundo, entonces un poco hay una apatía, hay una indiferencia que no deja dimensionar la población de eso. La invitación a la ciudadanía, Ariel, usted es un hombre que lo sigue en muchos jóvenes y creo que es importante desde ya empezar ese ejercicio de cualificar la opinión de quienes van a tener el chance de votar, yo insisto en que el único escenario que tenemos para transformar este país es ese porque de lo contrario la veeduría muchas veces se nos queda corta pero cuando tenemos chance de elegir es la oportunidad definitiva. Yo creo Mayra que aquí tenemos una oportunidad de cambio, estamos en un momento de transición muy grande este año y el próximo y es una oportunidad de cambio la ciudadanía escoge pero lo que no dice la ciudadanía es lea e informese, el mejor remedio contra la ignorancia es leer y aprender entonces es como que lean y se enteren y sepan votar en el 2018 por favor sepan votar escojan muy bien lo que van a hacer porque vuelvo y repito esta transición va a marcar muchos años de este país en su vida republicana. Ariel, mil gracias por acompañarnos a esta hora y reiteramos la invitación por supuesto no se casen con una verdad hay un panorama tan amplio y diverso en este país de opiniones sean capaces de investigarlas de analizarlas saquen su propia conclusión y un punto importante es dar un paso en la transformación de este país no hay que dejar más que se la sigan robando a cuentagotas porque llegará un momento en que seremos todos y cada uno los directamente perjudicados gracias por su compañía nos reencontramos en ocho días en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas el resto de hoy y el resto de hoy y el resto de hoy ¡Gracias!